El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se logró un acuerdo con empresarios en el tema de gasoductos. Se acudió a los dueños de las empresas para que, haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo, y esto permitió que se terminara uno que va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de 4.500 millones de dólares, una disminución a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Alejandra Barrales y Juan Cepeda anunciaron que cierran su ciclo como miembros del Partido de la Revolución Democrática. El gobierno federal revive los proyectos ferroviarios de la administración de Enrique Peña Nieto, incluso estarán en funcionamiento antes de que los nuevos proyectos operen al público. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Javier Jiménez Espriu, estima que el Tren México-Toluca inicia hasta el 2023 por problemas con los derechos de vía. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ya tiene acceso a los más de 300.000 datos que genera el sistema de monitoreo atmosférico de la ciudad. Se espera que el intercambio de información permita pronosticar el comportamiento de tres contaminantes con una anticipación de 24 horas. Gobernadores de diversos estados acudieron a una reunión con el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, a quien plantearon sus demandas presupuestales para el 2020 y los déficits financieros que enfrentan algunas entidades, principalmente por las prestaciones no reconocidas por la Federación, incluidos los bonos y plantilla docente.